Bueno, espero que no le vaya a salir lo de la esquizofrenia en este momento, porque qué miedo. ¡Que lo abra! ¡Of course! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué tanto de aquí! ¡Oh, my God! ¡Ese es something cute! ¡Se hiela! ¡No come nada! ¡Se hiela! ¡Se hiela! ¡Se hiela! ¡Se hiela! ¡Está espantito! ¡Vá, déjala, tío! ¡Me tiene nerviosa! ¡¿Qué es?! ¡Mira qué es! ¡Ay, qué boca madre! ¡Mima, ve qué es! ¡Como yo soy salvaje! ¡Su rasuradora, no! ¡Para que no haya pelos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No sé si es la marihuana que me tragué, pero veo a Andrea muy rara. A ver si no muerden mayene. Y este regalo que traigo tan bonito, se lo voy a dar con mucho cariño. ¡A victoria! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya le tocaba! Bueno, es que son las últimas. Ya, agárra tú y dáselo aquí en Falta A. Oye, pero tú estás duro. Porque te voy a ver si todavía puedo hablar. ¡Mira! ¡Mira! ¡Es una burla! ¡Ay, qué burla! ¡Ay, qué burla! ¡Ay, qué burla! ¡Ay, qué burla! ¡Ay, sí, sí, ya! Ni siquiera con la marihuana se te pueden bajar los humos. ¡Ya! ¡Sobreactuada! ¡Ridícula! ¡Ay! ¡Qué hueva! ¡Con todo mi amor para que disfrutes más! ¿Por qué? ¡Por la tarástula! ¡Y el calificado que llegó a la jama! ¡Te vas a quedar sin comer! ¿Qué es eso? La verdad que no sé. Por Dios que no sé. ¡Por Dios! ¡No se sabe qué chico! ¡Por Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Vean esto! Es un cargador. ¡Que llegó a llevar a comer! ¡Un cargador! Es un cargador. Es la USB del futuro. No es un cargador. Te va a emocionar. ¡I'm sorry! ¡You're sorry! Yo no. No, no, no. ¡No da mi pelo! ¡No, no da mi pelo! ¡No es lo que me quedaba bueno! Es un gargador de cenar a Lucy. Es un cargador ese, ¿te lo pones? Es un vibrador para perillita. Es un vibrador para perillita, ¿no, verdad? Por eso te decía que te lo catástrofes. O sea, lo agarras ese, ese enfrente, ese. Mira, esto literalmente... Mira, te voy a decir qué pasa con esto. Literalmente, es como si te enchufaras a la pared. ¿Vas a enchufar esto o eso? No, no se enchufa ninguno. Nada más te lo pones ahí. Ay, yo no sabía que estaba rodeada de malajama. Estas no saben de lo que se están perdiendo. ¡A comer! ¡Ay, por favor! Vamos a hacerlo aquí en la mesa que hemos rido. Mejor sentadita allá. Para seguir en la chorica. ¿Están de acuerdo? Están de acuerdo. Bueno, pero es que dicen que después de fumar o comer marihuana te da tremenda hambre. Pero la verdad, yo siempre tengo hambre. Por eso estoy gorda. Este ha sido un momento muy bonito. Hemos experimentado... No, he visto con mis propios ojos lo feliz que son cuando comen o se drogan. No hables, no hables. No hables. ¿Qué somos? Pero qué maravilla. Hay que repartirle chocolates de marihuana a estas mujeres y con esto tendríamos la paz en todo momento. Ah, yo tengo que empezar por la pinta. Así que empiezas a la comer. ¿Y qué tal que me gusta la de vainilla? Ah, que pida. Ay, para niñas que quieren novios morenos o para morenas que quieren novios blanquitos. Ay, qué bonito. Espera que es para un mulato, ¿no? Vente a mitad. No, con la boca. Ay, pero en serio. Come on. Dale. No, sin mano. Sí, sí, sí. Ay, que se me ha tocado. Pero vecha que no traje el tababocas. Sí. Ay, victoria. A regresar, Enrica, famosa latina. ¿Nunca ha dado c**o? No, no, y espero no darlo. Pero, pero si lo das, ¿qué ejercicio haces para que se mantenga sacado? A mí se me hace que los periodistas tienen razón. C**a, tu madre. ¿Y tú a la tuya? No van a conflictir, estúpida.